El año 2000, RTP transmite por primera vez la entrada de la 16 de julio. Desde ese momento, se crea un vínculo con los fraternos de esta entrada folclórica. Este acompañamiento de RTP hizo que la festividad se proyecte a nivel nacional e internacional. Cuatro puntos de transmisión en alta calidad. Llevarán a tu pantalla y al mundo esta majestuosa entrada. Este sábado 15, desde las 9 de la mañana. RTP es la 16 de julio. Somos líder en transmisiones.